Tengo un cuadro de atendicismo, la semana pasada, he intervenido en urgencias, salió muy bien. El día de hoy ya se encuentra trabajando, se ha preparado el grupo. Obviamente su carga de trabajo es baja, debido a que cualquier esporte puede provocarle una apertura de las ideas quirúrgicas en el abdomen. Pero ya tiene su carga de trabajo bien definida y ya se encuentra en el cuadro. ¿Qué es lo que le da la prueba? Dos semanas para entrenar al parejo, un mes para si es confiado por el clima. ¡Gracias!